¡Suscríbete al canal! El próximo año, en 2022, va a terminar con el cargo, el rol de exclusividad de cajeros dentro de la empresa debido a un proceso de automatización que está llevando adelante la compañía norteamericana de supermercados con presencia acá en Chile. Esto llevó a una respuesta de parte del sindicato que ha acusado una serie de incumplimientos de los acuerdos que había pactado en el contrato colectivo y en sus anexos. La empresa anunció este plan para eliminar los puestos de cajeros, los reemplaza por automatización, pero además da la posibilidad de que algunos de ellos pasen a desempeñar una serie de otros roles dentro de la misma empresa. Pero, según lo que ha dicho el sindicato, podría impactar en la pérdida de cerca de 5.000 puestos de trabajo. Según la última negociación, Walmart se había comprometido a capacitar a los trabajadores para volverlos multifuncionales. Situación que, según el sindicato, no se está cumpliendo y justamente por este punto es que el conflicto ha sido llevado a tribunales. Los invito a que escuchemos al presidente del sindicato, Juan Moreno, aseguró que se rompió el diálogo con la empresa y por lo mismo han hecho un llamado también a las bases a movilizarse. La noticia que saca Walmart hoy día es una noticia que incluso llega a ser, te fomenta un conflicto, porque de alguna forma ellos lo que están diciendo van a eliminar puestos de trabajo, van a eliminar 5.000 puestos de cajera y cajera. Lo que estamos haciendo hoy día es al contrario de eso, es ver una reconversión laboral, es ver cómo transformamos esos puestos en empleables y no de una forma que sea incluso agresiva. Hoy día el titular es agresivo, Walmart efectivamente conversó con las organizaciones sindicales, no se llegó a acuerdo porque entendemos que no hay una reconversión laboral. Lo que buscan es simplemente automatizar y bajar costos en la planilla. Claro, y por el contrario la empresa lo que dice es que está ofreciendo dos caminos, uno el de acogerse a un retiro voluntario, que contempla no solo la indemnización legal, sino también el pago de acuerdo a los años trabajados de un bono extra. Y también da la posibilidad de que aquellos que quieran reintegrarse a la empresa para asumir este rol multifunción también puedan hacerlo y desempeñar otras labores. Lo cierto es que este conflicto ya nos muestra cómo el cambio tecnológico en nuestro país está generando tensiones importantes. La automatización que está en curso en distintos rubros está generando fricciones y obliga también a las políticas públicas a hacerse cargo de este asunto. De hecho, desde el gobierno abordaron el tema, fue el ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien intervino. Estamos conscientes que el mercado laboral es dinámico, así como se crean fuentes de trabajo, también algunas se terminan. Pero es relevante que ese proceso se haya, se lleve adelante, se haga con gradualidad, con alternativas de reconversión laboral, con capacitación. El Ministerio del Trabajo va a tomar contacto con las empresas. Ya hemos tenido la primera información del mundo de los trabajadores. Y nos parece que, sin duda, hay que tratar de atenuar sus efectos y ofrecer siempre, vía al diálogo, que estos caminos se hagan en una forma adecuada y no abrupta. Bien, vamos a ir a otro tema, porque hace algunas semanas conocíamos detalles de un informe de la Fiscalía Nacional Económica que hablaba de la falta de competencia en el mercado del gas licuado en nuestro país. A raíz de ese hecho, han venido una serie de peticiones para ENAP respecto a la posibilidad de distribuir a otros canales y no solo a las tres grandes compañías que dominan el mercado. Este es el comunicado que emitió precisamente la Empresa Nacional del Petróleo sobre el tema. Frente a las reiteradas solicitudes que han realizado en los últimos días distintos alcaldes del país, ENAP dice en este comunicado que ha recogido los planteamientos y está en proceso de estudio para ver la posibilidad de instalar otros trenes de envasado de gas en el país. Ya tiene dos, en Linares y en San Fernando. Junto con ello, dice el comunicado, se encuentra dimensionando cuál podría ser la eventual demanda que pudiera responder a esta iniciativa de gas natural licuado, precisamente. Esto surge después de que una serie de municipios estén evaluando precisamente la idea de comprar directamente a ENAP los balones de gas y distribuirlos a través de pequeños proyectos locales. Una especie de gas licuado popular, similar a lo de las farmacias populares, por ejemplo. De hecho, ya hay un antecedente. El alcalde de Chihuayante ha planteado este proyecto para transformarse en la primera comuna del país donde el municipio venda directamente el gas a los vecinos, con un ahorro, según el alcalde de esa comuna, José Antonio Rivas, de al menos 10 mil pesos por los balones. De esa forma, entonces, se aclara el panorama y comienzan otros municipios a tomar en cuenta aquella iniciativa para ver la factibilidad de que a través de ENAP se pueda comercializar este producto, tan relevante por lo demás para el presupuesto de los chilenos. Escuchemos al gerente general de ENAP, Andrés Roca Tagliata, se refiere precisamente a este comunicado que emanó de ENAP. Frente a las reiteradas solicitudes que hemos recibido de distintos alcaldes de todo Chile, estamos estudiando la factibilidad de sumar a los trenes de envasado que tenemos en Linares y en San Fernando otros puntos que cumplan este mismo servicio a lo largo del país. Queremos con esto beneficiar a todos y todos los chilenos con una empresa que es estatal. Por otro lado, para ser cliente de ENAP se necesitan básicamente dos requisitos. El primero es contar con la aprobación de la SEC para almacenamiento y transporte de gas y el segundo implica los requisitos que ENAP exige desde el punto de vista legal, comercial y financiero. Con esos pequeños antecedentes se inscriben como clientes de ENAP y ya nosotros podemos empezar a atenderlos como enchubadores. Bien, vamos a otro tema porque lo que ha anunciado la empresa italiana Enel marca un hito en el plan de descarbonización de esta empresa de energía con presencia también acá en Chile, que ha anunciado que va a adelantar su proceso de descarbonización al año 2040, 10 años más rápido de lo que había planteado inicialmente. Durante esta jornada, este miércoles, la empresa presentó su plan estratégico del año 2022 al 2040 y su CEO, Francesco Starache, informó que buscan adelantar hasta el 2040 este plan cero emisiones. Sería a través de la generación térmica fundamentalmente para llegar a producción libre de emisiones entonces en un plazo de 20 años. Es un punto de inflexión, ha dicho Starache ante este anuncio, que suma también la salida de la generación de gas, no solo de otras plantas térmicas, sino también del gas en 2040 y con esto reemplazan su flota térmica completa por nuevas fuentes exclusivamente renovables. Esperan además que gracias al uso de las energías renovables al año 2030, el costo de la energía baje en un 50%. La inversión total es de 210 mil millones de euros en los próximos nueve años y ya acá en Chile también hay planes concretos. Se ha comprometido en el Chile una reducción de sus emisiones directas de CO2 en un 64% al año 2023. La inflación es el gran tema, el dolor de cabeza para los gobiernos en distintas partes del mundo, acá en Chile por cierto, también en Estados Unidos, en el Reino Unido, entre otras partes, en Alemania. Bueno, uno de los temas centrales que explica el alza de precios a nivel global tiene que ver con el petróleo. Y distintos países, hoy se suma China, han hecho un anuncio en un esfuerzo para tratar de bajar el precio del crudo a nivel global. La economía del gigante asiático ha anunciado, o el gobierno más bien del gigante asiático ha hecho este anuncio, donde va a liberalizar parte de sus reservas estratégicas de petróleo para tratar de frenar esta alza en el precio del crudo a nivel global. Ya lo había anunciado antes Estados Unidos, también lo ha hecho Japón. Esta es una alianza de países. En el caso de China va a recurrir a 50 millones de sus barriles de crudo para ayudar a estabilizar el mercado. Esta decisión de recurrir a las reservas es un esfuerzo conjunto y una señal muy clara también de estas potencias. También están involucrados India y el Reino Unido para tratar de que el cartel de productores de petróleo reunido en la OPEP pueda aumentar su oferta y de esa manera ir disminuyendo los precios que han subido muy fuerte durante este año, superando incluso los 80 dólares por barril y con las proyecciones de algunos bancos de inversión de que podría superar hasta los 100 dólares por barril el próximo año. Bien, vamos a ir a otro tema. En el ámbito de la política local, los candidatos que pasaron a segunda vuelta, José Antonio Casta y Gabriel Boric, mueven sus piezas para tratar de hacer ajustes en sus respectivos equipos de campaña con el objetivo fundamentalmente de cambiar parte también de sus programas de gobierno y ajustarlos a este desempate, al balotaje que tendrán que enfrentar en las próximas semanas. Bueno, el balance y los cambios y la orientación sobre todo que tienen estas modificaciones en sus equipos es lo que vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Quien se asome por ese balcón el próximo 11 de marzo enfrentará una dificultad, un Congreso sin mayoría. Las decisiones de la Cámara Baja estarán sujetas a la bancada del Partido de la Gente, una nueva fuerza política que podría destrabar algunas reformas y a un Senado con una correlación de fuerza similar que obligará a negociar proyectos clave. Quedó más o menos 50-50 al menos en el Senado, por lo tanto yo creo que le dan una señal como de realidad en el sentido que va a ser difícil pasar reformas solamente con la base que ellos tienen. Es verdad que se ve difícil que los planes actuales de gobierno puedan pasar a través del Congreso, pero eso no quita que puedan haber intentos por hacerlo y eso genera obviamente incertidumbre. Cada candidato tiene propuestas económicas que los identifican, Boric la reforma tributaria de 8 puntos y Cass la reducción del IVA en 2%. Ambas cuestionadas por los expertos y ambas a priori sin posibilidad de avanzar. Por un lado, Gabriel Boric debe conversar y repensar cómo es posible que el aumento tributario no sea de la magnitud que él propone en el tiempo que él propone. Y por el otro lado, José Antonio Cass no es del todo claro de que la disminución de los impuestos de esta, de la forma en la que él la propone, vaya a compensar con una mayor recaudación por el lado del impulso al crecimiento económico. Las próximas autoridades deberán negociar no sólo para sacar adelante sus propuestas económicas, sino también para avanzar en temas que están pendientes desde hace años, como la reforma de pensiones. Entonces, la preocupación es que esto genere como inmovilismo y que en el fondo como que se polarice y no lo debemos sacar como ningún proyecto de reforma. En este escenario hay una fuerza que podría inclinar la balanza. Es el partido de la gente el que operaría como bisagra en la Cámara y aunque adelantan que sería en oposición a cualquiera de los dos gobiernos, encuentran algunas coincidencias en Cass. Habiendo conocido cómo quedó el próximo Congreso, el desafío de los candidatos es reconfigurar sus programas para la segunda vuelta e ir cimentando el camino de lo que podría ser su gobierno. No se había visto mucho tiempo en Chile y creo que es muy problemático. ¿Por qué? Porque al final del día tienes proyectos de desarrollo económico muy diferentes. Creo que el optimismo que vimos el lunes inmediatamente después de elecciones podría moderarse, ya sea tanto respecto de qué cambios, qué modificaciones le van a ir haciendo los dos candidatos a sus programas si se vuelven menos extremos y en qué punto se van a ir volviendo menos extremos, ¿verdad? Por ahora, el próximo Congreso empatado se ha visto como una buena señal por el mercado. Esto porque se harían cambios, pero no radicales. Bien, es momento de hacer una pausa en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para profundizar en un interesante tema que tiene que ver con el desarrollo de plataformas de inversión. La combinación entre las finanzas con la tecnología ha permitido acceder a una serie de oportunidades de inversión distintas. Y en un contexto de alta volatilidad se ha visto también interés por invertir en Estados Unidos con mucha más fuerza. En ese contexto es que la startup BetterPlan lanzó un nuevo servicio que lo que permite es llegar al mercado de Estados Unidos precisamente para los inversionistas locales. Vamos a conversar de los pasos que están siguiendo y también del interés que ha despertado. Estamos en contacto con José Tomás Valente, el CEO de BetterPlan. Gracias por estar con nosotros, José Tomás. Hola, Sebastián. Gracias por conversar con Agenda Económica. Bueno, este producto es bien interesante y nos llamaba la atención particularmente, José Tomás, por el interés que ha habido de inversionistas chilenos que están mirando afuera. De hecho, el Banco Central ha constatado en los últimos reportes salida de capitales bien importante en los últimos meses. Y en ese contexto es que llamaba la atención también el producto que ustedes están ofreciendo. ¿En qué consiste en particular, primero, para introducir la conversación? Sí, lo que nosotros queríamos hacer acá cuando lanzamos este producto es decir, mira, entendamos la manera en que las personas de alto patrimonio están hoy día viendo sus inversiones y las posibilidades de invertir que ellos están teniendo y cómo nosotros podíamos acercar eso a un público mucho mayor. Típicamente, los montos mínimos para invertir afuera tan alto y nosotros lo que hicimos es, como decías tú, usar la tecnología para darle la posibilidad a muchas más personas a tener cuentas de inversiones en el extranjero. Y eso significa realmente tener una cuenta a nombre tuyo en Estados Unidos desde la cual tú puedes acceder a muy buenas inversiones. Esto no es algo cierto que estemos inventando. Esto ya las personas de alto patrimonio lo tienen. De hecho, hace un tiempo, ahora se ha acelerado más y el foco de nuestra startup es decir, oye, esto que es bueno, llevémoslo a una mayor cantidad de gente. Claro, porque me imagino que para hacerlo hasta ahora era algo costoso, me imagino, ¿no? Y quizás engorroso también. Sí, porque típicamente era muy manual, harto cierto papeleo, harto trámite, muy uno a uno. Y el usar la tecnología lo que te permite estandarizar los procesos, mejorar un poco la experiencia de usuario. Y eso te permite, cierto, facilitar estas cosas. Nosotros, por ejemplo, no solamente abrimos la cuenta afuera, sino que enviamos el dinero a Estados Unidos sin ningún costo. Manejamos allá con los mismos costos que ya cobraba Betterplan, como si tú estuvieras invirtiendo desde Chile. Entonces, la verdad es que es muy conveniente. Y claro, cuando uno no usa la tecnología, es imposible ofrecer eso, ¿cierto? Si uno lo hace uno a uno. Y es por eso que los mínimos que se exigían eran muy altos. Claro, eso te iba a preguntar por los requisitos para poder acceder a este servicio. ¿Cuáles son? Sí, los requisitos son muy bases. Son una prueba de identidad, que es el carnet de identidad, es lo mismo que para abrir cualquier cuenta en Chile. El monto mínimo es de mil dólares, que es un millón de pesos, cierto, un poquitito menos. Tampoco es tanto, sobre todo en comparación a los mínimos que hoy en día se exige en la industria más tradicional. Y típicamente también nos piden una prueba de identidad, que puede ser cierto un carnet de manejar o alguna cuenta que tenga tu nombre, básicamente para asegurarnos que eres tú como persona que quieres invertir, que tu domicilio es Chile. Y eso, eso es. La verdad es que es súper sencillo. Ahora la pregunta siguiente, José Tomás, es por qué los chilenos querrían abrir una cuenta en Estados Unidos. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué oportunidades abre también para alguien que está pensando en hacer este tipo de inversiones? A una escala, como decías tú, ciudadana quizás, no de los grandes patrimonios. Claro. Sí, yo creo que lo primero es que siempre, mucho antes de cualquier coronavirus, siempre la teoría financiera dijo, mira, es súper importante diversificar. Entonces, cuando uno dice, mira, tener parte de mis inversiones en dólares, para mucha gente puede hacer sentido por el decir, mira, yo tengo, estoy diversificando un poco mis ahorros, estoy diversificando un poco dónde estoy invirtiendo. Quizás si yo ya tengo todo mi ahorro, escucha, en el departamento que ahorré y me compré, es bueno tener ahorros que no dependan tanto de la situación chilena. Punto dos, la cuenta de Estados Unidos te permite acceder a productos que no se ofrecen en Chile. O sea, en los mercados de Estados Unidos, en los mercados de Londres se transan, los productos más usados a nivel mundial. Y con esto tú puedes acceder directamente a ello, lo cual es un gran beneficio. Y lo tercero, que es como el tema del rescate también, te da la posibilidad, ¿cierto? Que quizás no es para todos, o sea, o no a todos les interesa, que es que tú puedes rescatar tu plata en Estados Unidos mismo, tú puedes mandar tu plata a España o a otro país, porque básicamente tú tienes los dólares en una cuenta personal tuya en Estados Unidos. ¿Y cómo han visto el interés que ha despertado el producto? Entiendo que les ha ido bien, que hay mucha demanda por esto. Lo que de alguna manera también se puede interpretar de la actitud que están adoptando o lo que están buscando los inversionistas de patrimonio más bajo, digamos, acá en Chile. Sí, yo creo que, y uno lo ve en varias aristas, ¿cierto? Pero básicamente una de las cosas, hoy en día los chilenos cada vez están diciendo, oye, mira, nosotros sabemos que hay gente que invierte de esta manera, pucha, nosotros también queremos participar de eso, ¿cierto? Queremos participar de esas posibilidades, tener acceso a esas posibilidades. Creo que por ahí se ve cierta demanda. Y también por la otra parte de decir, oye, ¿sabéis que es bueno diversificar? Yo quizás por costumbre tenía toda mi plata en Chile, tenía toda mi plata en pesos, quizás tenía la plata en la cuenta corriente, y me voy dando cuenta de la importancia de invertir responsablemente, de invertir diversificadamente. Por ahí vemos dos fuentes de demanda y sí, efectivamente ha sido un producto muy atractivo. ¿Y ustedes lo atribuyen a algo coyuntural o más bien a una tendencia o una sofisticación de las inversiones de los chilenos? No, yo creo que tú tenías mucha razón cuando acá me introdujiste de decir, mira, uno ese está en el status quo, ¿cierto? Está tranquilo, quizás siempre uno debió diversificar más sus inversiones o su ahorro, pero mientras no haya algo que te catalice, que te empuje a hacerlo, y probablemente esta volatilidad fue ese empujón que mucha gente necesitaba, ¿cierto? Para decir, oye, tengo que tomarme en serio cómo estoy manejando mis finanzas, tengo que tomarme en serio cómo estoy manejando mis ahorros, diversifiquemos un poco más de lo que estamos actualmente. José Tomás y... Entonces, de todas maneras, cierta situación de mayor volatilidad, ya sea por aspectos políticos o por aspectos de pandemia, de todas maneras ha sido un catalizador de esto. Sí, claro. José Tomás, ustedes partieron esto a mediados del año pasado, comenzaron con una cartera más acotada, con 3,5 millones de dólares, según leía en una nota del diario La Tercera, administrados en ese momento. ¿Cuáles son las perspectivas para el cierre de este año? Porque se ha visto mucho interés y un buen crecimiento de plataformas fintech. Sí, sí. Efectivamente, nosotros partimos en octubre del año pasado y teníamos, cierto, súper poquito administrado en ese momento y este año esperamos cerrar alrededor de los 20 millones de dólares. Así que un crecimiento de 1 a 20, estamos muy contentos con eso. Y yo creo que la fintech en general es el futuro. O sea, creo que hay una mezcla muy virtuosa en servicios como los que ofrece BetterPlan, que no es solamente, o sea, por un lado utiliza la tecnología para darte acceso a mejores productos, pero además lo combina con un muy buen servicio. O sea, nosotros en BetterPlan también ofrecemos una asesoría personalizada para que entender bien cuáles son tus objetivos de meta, cuáles son tus objetivos de vida, qué niveles de riesgos tú deberías tomar en tu vida. Entonces, creo que la tecnología te permite ser mucho más eficiente también en ayudar a la gente a un buen manejo de vida. No es solo acceso al producto, sino que también es este acompañamiento que damos. Y al final es lo que uno quiere, ¿cierto? Si esto es llevar una mejor vida financiera, estar protegido para malos momentos, tener un fondo de emergencia, preocuparse con antelación para la jubilación. Y son metas que todos nosotros, tarde o temprano, ¿cierto? Nos vemos enfrentados con ellas. Entonces, súper bueno, con harto tiempo de anticipación, planearla. Sí. José Tomás, ¿y cómo han visto ustedes el desarrollo en este sentido del mercado chileno? Porque han surgido distintos actores que van en la misma línea. Está Fintual, está Soy Focus, Racional también. Y pareciera que les está yendo bien. Y ustedes también, a la luz de los números que tú nos dabas. Entonces, da la impresión de que había efectivamente una demanda por servicios de este tipo. Sí, yo creo que cada uno, y un poco como lo va pasando después, cada uno va a ir pescando su nicho de servicio. Algunos se van a ir más por plataformas de trading, otros se van a ir por asesores financieros independientes, otros quizás con ofertas más base, más masías, y otros con ofertas más personalizadas como nosotros. Pero un poco lo que se ve es que en todos los ámbitos se están viendo atractivas soluciones más tecnológicas. Porque la verdad es que la tecnología, justamente eso es lo que te permite. Si no es tecnología por tecnología, la tecnología lo que te permite es ofrecer o mejores servicios o los mismos servicios que tú recibías a menor costo. Y yo creo que toda la industria financiera se va a estar moviendo a eso. Yo creo que ellos mismos ven con buenos ojos. Uno cuando conversa con la industria financiera más tradicional, ellos saben que ese es el norte. Y yo creo que muchos, de hecho, han estado tomando ciertos pasos para tratar de incorporar más tecnología a su empresa. Cuando uno es una empresa muy grande, a veces más lento a la incorporación de esta tecnología. Y en ese sentido, las fintechs se pueden mover más rápido. Sí, y ha sido interesante porque de alguna manera ha empujado el cambio desde los chicos a los más grandes. Y eso llama la atención acá, por lo menos en el caso chileno. Claro, pero eso es lo bueno de la competencia, ¿cierto? Por supuesto. Cuando uno le mete competencia a un mercado, al final todos terminan mejor. Y realmente los más beneficiados son los clientes. Son los clientes que te dicen, ah, mira, yo tenía esto y tú me estabas ofreciendo algo mejor ahora. A ver, ¿qué me vas a responder a cambio? ¿Me vas a ofrecer algo? Y eso hace que todas las cuentas empiecen a bajar de peso. Veamos muchas cuentas a bajo costo. Más gente ofreciendo cuentas en dólares. Nosotros también le ofrecemos cuentas en dólares para no tener ciertos los dólares, por ejemplo, bajo el colchón. O alternativas que te permiten ofrecer, no sé, a distintos tipos de fondos que antes no estaban. Básicamente, sacudir un poco el sistema financiero, hacer que estén menos cómodos y al revés, mucho más entusiasmados y más preocupados. Es decir, tenemos que todos los días ofrecerle un mejor servicio a los clientes. O si no, lo perdemos. José Tomás, gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Te pasaste, Sebastián. Que estén muy bien. Bien, así cerramos esta edición de Agenda Económica de día miércoles. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile. ¡Gracias!